En días pasados, el gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera, se hizo presente en el Hospital Regional de la Orinoquía, donde evidenció que se han activado los protocolos de bioseguridad para proteger al personal sanitario y a la comunidad casanareña, debido al alto índice en casos de infección respiratoria aguda y dengue que surgió como resultado de la temporada invernal. De esta manera, el mandatario pudo constatar que se ha reducido el hacinamiento de pacientes en pasillos del servicio de urgencias y que se está brindando un servicio de calidad a los usuarios. De igual forma, envía un parte de tranquilidad a la comunidad e hizo un llamado a la población para que adopten medidas de autocuidado, no automedicarse y acudir de inmediato al médico ante la presencia de sintomatología con el fin de prevenir la transmisión de estas enfermedades.